Buenas tardes familia bonita bueno comenzamos el mes hoy es 1 de octubre domingo y nada vamos me voy así arregladita luego enseñaré bien el vestido que es un vestido que lo tengo de hace dos años o tres que me lo puse por una común y no me lo he vuelto a poner más y hoy como ya es otoño y ya pues no pega tanta calor porque aunque es finito tiene de doble forro y la verdad que para ver no me hacía me daba mucha calor y por eso me lo he puesto en ese medio donde va están arregladas digo yo que sé que me apetece ponérmelo en fin que nada que vamos a dar una vuertecita por el centro de málaga vamos a tomar algo fresquito vamos a desconectar un poquito ya comenzar el mes con con buen pie pues cambio de planes seguimos en el coche el coche no arranca hemos llamado a la grúa estamos esperando que venga y nada porque estamos en el coche menos más que estamos una calle céntrica que no estábamos mitad de la carretera ni nada porque ha sido justamente cuando yo mano lo ha sacado dinero cuando ha vuelto intentaba arrancar el coche el coche no arrancaba así que vamos la grúa está del camino va va a llevar el coche el domingo lo dejará donde lo deja allí en el taller mecánico donde solemos llevar el coche se quedará allí la noche allí en la calle hasta que mañana lunes habrá y ya ver si nos quieren coger no hay mes que no venga una sorpresa económica ahora una avería qué alegría bueno no hemos venido a la casa mi niño y yo a esperar que venga mi marido porque se ha ido con el coche porque el de la grúa leo lo ha enchufado con una pinza y arranca el motor pero claro eso se puede volver a pagar así que ha ido con la grúa a dejarlo en el taller hoy domingo está cerrado y ya mañana pues se llegará no llegaremos los dos y a ver si nos lo coge o no lo coge o pedimos cita en fin tiene que de esta noche quedarse allí en la puerta del taller y ya está y nosotros esperando que venga para ver lo que vamos a hacer os voy a enseñar mi vestido y ya me he quitado los zapatos porque estoy aquí en la casa y en la casa no me gusta estar con los zapatos este es el vestido que es muy bonito así como de vuelo que me lo compré también en el corte inglés mira qué color es más bonito más veraniego me gusta mucho no sé por qué no me lo pongo más veces es así la manguita el cuello así pronunciado y la espalda es toda transparente vale y mirar qué bonito tiene un forrito así por eso no me lo pongo en verano porque pega mucho al valor pero luego es precioso con mucho vuelo y muy bonito pues sí que hemos comenzado bien el mes que barbaridad bueno según el hombre en la batería pero en este en él en lo que aparece la ventanita que aparece en el coche ponía que era algo también de los filtros de antipolución no sé qué pero tiene que ser las dos cosas porque me ha saltado en el chivato de lo que aparece no me sale en el coche aparece un símbolo que es como que se ha estropeado el tema de el filtro antipolución no sé qué historia pero el hombre dice que la batería y de hecho en la batería también porque no arrancaba así que ahora es que lo que tarda manolo en llegar y y a ver lo que hacemos y ya porque yo tampoco la nevera no tengo mucha comida ya ves tú que mañana pensábamos ya comprar comida hola pues iremos allí que luego no lo traigan y ya estáis estaremos pendientes pues ya está chicas ahora de nos vemos a ver lo que hacemos una albondiguita de limpia una patata ambrada y esto es una rola de pizza y bueno pues si te hellao creo que tita casera con patatas mayonesa así Gracias Ya estamos aquí, el coche está bien Menos más No le ha pasado nada esta noche Y nada, a ver si arranca o no arranca Vaya Se arranca Pero claro, eso Bueno, ya hemos mirado que está el coche bien Sigue sin arrancar Y nada, vamos al taller A explicar el tema Y a ver si no Cuánto tiempo tarda en arreglarnos La avería que tenga Que suponemos que es la batería seguro Así que eso, al menos está el coche bien No le ha pasado nada, no le ha roto ninguna ventanilla Está perfecta Y ya está perfecta Y ya está perfecta Bueno chica, he estado en Mercadona A ver si veía lo de Calendario de Adviento Y hasta las 9 no llega la chica de la perfumería Ya me han dicho O cierro para que no me escuche Pues eso es que hasta las 12 de la mañana no llega la chica de la perfumería Por lo visto dice que hay un palet grandísimo en el almacén Con esas cositas Pero no me lo podía sacar la que estaba allí reponiendo otras cosas Porque tiene que ser que saque los palets y demás Así que nada, pues estamos aquí ahora limpiando el coche Y cuando dice que son las 12 Pero yo creo que eso ya hasta el mediodía No creo que lo coloque o esta tarde Así que amigos son un pozo Sé que voy a volver ahí, va a ser pana Así que no sé si dejarlo para tarde O luego vengo y me pico O al final me quedaré sin él Así que ya os contaré qué es lo que ha pasado Lo que ha pasado Así que ya os voy a ir a la hora A la hora Y a la hora Y a ver Y a la hora La hora Bueno, voy a hacer una porrilla de espinaca He comprado Esta Me parece que he comprado dos paquetes, pero bueno, voy a hacer una polita de espinaca y lo que voy a hacer va a ser cocer la espinaca y luego ya por seguir con el proceso que es, ahora lo cuento. Este es mi libro de cocina que tiene ya un montón de años que me lo compré recién casada cuando sabía cocinarlo justito y esta es la receta, espinaca con huevo cuajado, que es súper fácil, os dejo aquí un poquito para que lo leáis. Y eso necesita nada más que pan, ajo, vinagre, la espinaca, sal, un poquito de aceite y pimentón. Así que esta es la que voy a hacer captura. Esta es la que voy a hacer. Ponemos los ajitos a freír y cuando están fritos los sacamos de la sartén y le ponemos el pan, para tostar el pan. Mientras que se está tostando el pan, he escurrido la espinaca y he reservado el caldo. Todo no lo voy a utilizar, pero lo he escurrido la espinaca sin tirar el caldo. Aquí están los ajitos ya hechos y nada, se está tostando el pan. Así seguimos. Bueno, en el vaso de la mini pyme tenéis ya el ajito, el pan, tostadito y tengo aquí un poquito de caldo, que le voy a echar poco a poco el caldo. No sé, creo que no se lo voy a echar todo. Y luego pues trituraré todos los ingredientes y le echaré un poquito también de vinagre. Bueno, ya he echado lo que es el pan triturado con el ajito, le he echado un poquito de pimentón dulce, le he echado un poquito de pimienta negra molida y lo he sazonado con un poquito de sal. Va a hervir un poquito y ahora pondré un par de huevecitos aquí para que se cuajen, porque esto es para mí, me ha ido para mí. Y así es como yo hago la porrilla de espinaca. Ahora lo dejo que hierva un poquito y luego ya pues le pondré los dos huevos, como he dicho. Y ahí tengo mascado reservado por si veo que se me queda un poco seco, ¿vale? Voy a dejarlo que hierva un poquito. Esta porrilla de espinaca se hace igual, pero con el párrago. También se puede hacer, en lugar de ver con espinaca, con el párrago. ¡Gracias!